¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda la gente? Acá andamos, Carlugo. ¡Sí! Sí, sí, me perdí. Mi último video fue hace un mes, creo, aproximadamente. Siempre las intros comienzo así, no sé por qué. ¿Cómo que...? Me perdí, gente. Volví y tal. La verdad es que pasaron muchas cositas. Y en este momento, en este video, nos encontramos en el servidor Genesys Roleplay. Es un servidor que básicamente va a salir, porque estoy grabando antes de que salga. Entonces, tengo el privilegio de grabar antes de su apertura. Para poder explicar los sistemas que tiene. En estos momentos me encuentro con el dueño, que es Brian Fajardo. No le hagan caso a ese pin. Es porque, bueno, soquitas. Ya se arregló, pero bueno. Básicamente lo que quiero es mostrarle los sistemas que tiene el servidor. Bueno, si te gusta el video, dale like, comenta y obviamente suscríbete. Al canal. Así que vamos a darle. ¡Sí! Bien, lo primero que vamos a ver es el panel de ayudas. Que es apretando el F1. Donde vamos a poder encontrar varias pestañas y varias opciones. En donde está General. Que básicamente, en general, es como dante la bienvenida. Y de qué se trata este servidor. Y de cómo está el foro y las invitaciones. Al igual están las reglas. Que estas se van a cambiar. Ya que van a ser actualizadas. Y pero puedes ver acá que hay algunas reglas como tal. Como la regla de robo. Otra de las opciones es como mandos y bint. Que básicamente es como dar un ejemplo como bintiar y todas las cosas. Estamos también en lo de las facciones. Que básicamente es como si quieres postular una facción legal. Puedes hacerlo y ya la administración ve si lo puede aceptar o no. Y al igual las facciones ilegales que tengan roles en el foro. Y tenga alguna creatividad dentro del servidor. Y pueda ver que la administración le llame la atención y le pueda dar acceso. Y el tema de compra y venta de créditos. Que básicamente te dice cómo comprar y vender créditos. Con el comando barra créditos. Y ahí puedes hacer todas tus cosas. En la otra de las pestañas encontramos los reportes. Que básicamente es donde puedas hacer tus dudas y tus reportes. Dependiendo de que vas a reportar. Vas a tener también tu historial. Como ya pueden ver que tengo un historial. Y vamos a hacer una duda. Coloco acá. No sé. Bueno. Es una barbaridad lo que estoy escribiendo. Y bueno. Ya cuando tenga mi pregunta o mi duda. Lo que tengo que hacer es básicamente es. Reporte. Al enviar mi reporte. Y me va a decir. Mire. Realizaste un nuevo reporte o duda. Y básicamente es como que tenemos que esperar a que nos respondan. Ahí tenemos nuestro historial. Que fueron dudas hechas anteriormente. Y ya fue resuelta. Que fue de prueba. Y la otra pestaña es la del level. Donde va a estar todos los datos de tu personaje. El nombre. Y todos tus personajes como tal. Y vas a encontrar también tus trabajos. Como minero. Repartidor. Etcétera. Camionero. Y ladrón. Bueno. Dato curioso. Acá el ladrón no va a ser como que vas a meter el currículo. En alguna parte. Para tomar el trabajo. No. Aquí tú puedes ser repartidor. Aquí tú puedes ser minero. Puede ser lo que seas. Y si vas a robar. Puedes robar. Ya que en la vida es real. Un ladrón no va a un lugar a pedir ese trabajo. Sino como que si va a robar. Sale a robar. Y ya. Básicamente. Así funciona. Acá en este servidor. Y la última pestaña que encontramos. Acá en este panel. Básicamente. Es en la configuración de tu rendimiento. Es que si FPS. El hub. Etcétera. En este caso. Yo tengo todo. Como tal. Full. Pero lo puedo modificar. Puedo quitar las calles. Puedo quitar las nubes. El follaje. El shader. Etcétera. En dado caso. Aquí yo quiero quitar las calles. Que como pueden ver. Están modeadas. Solamente lo que tengo que ir. A la opción de calles. Y desactivarlas. Y automáticamente. Me ponen las calles. Como la de San Andrea. Al igual. Lo de follaje. Lo del shader. Y lo de las nubes. Si quiero quitarla. La puedo quitar. Y ya eso. Tiene que ver con mi. Gusto. Y también por. Mi capacidad de la PC. En este caso. Vamos a dejar. Solamente el shader. Y todo eso. Y podemos bajar. A la parte del hub. En la parte del hub. Como pueden ver. Dice versión HD. Es porque el servidor. Cuando tú entras. Entras con un panel. O un hub. Que viene por default. Que es HD. En este caso. Yo tengo el otro. Que es como que el de GTA San Andrea. Ahora vamos a ver. Como se vería. Con el otro hub. Que sería el hub HD. Volviendo nuevamente. Al panel del F1. Y activamos la versión HD. Se me va a cambiar automáticamente. Con un hub. Que se parece un poquito. Como el de GTA V. Prácticamente. Tienes tú. Donde aparece lo del banco. Donde aparece el dinero de la mano. Las necesidades. El mapa. Las coordenadas. Etcétera. Básicamente como de GTA V. En lo personal. A mí no me gusta este hub. Así que vamos a desactivarlo. Y quiero tenerlo el antiguo. Así que lo puedo tener. Ah Carlugo. De que. ¿Cómo puedo hacer para modificarlo? Y todo eso. Fácilmente colocas. Editar hub. Y puedes mover lo que tú quieras. Puedes poner eso ahí en el centro. Puedes dejarlo allí. O donde quieras. Yo la verdad. Quiero tener el centro más despejado posible. Y utilizar todo a los bordes. Y al colocarlo. Colocamos nuevamente. El barra editar hub. Y se guardan los cambios. Bien. Dejando el tema del lado del panel de ayuda. O el F1. Para poder tener un trabajo. Tienes que ir a este lugar. Acá vas a encontrar todos los trabajos. Que sería el minero. El de carpintero. Distribuidor. O también conocido como repartidor. Y también el de bus. Así que vamos a entrar y vean. Bien. Al entrar. Nos vamos a encontrar con este interior. Nos vamos a encontrar con estos dos NPC. El de registro civil. Y agencia de empleo. Para poder interactuar con este NPC. Tenemos que apretar la letra M. Y darle click al NPC. Nos va a abrir este pequeño panel. Y nos vamos a. Como que a emplear. Vamos a tomar el trabajo. Por así decir. Como el de conductor. Minero. El carpintero. Y el de distribuidor. Si les soy sincero. No sé que trabajo tengo. Vamos a hacer carpintero. Vamos a agregar. No. Vamos a tomar minero. Para. Ya que está cerca. Así que vamos a tomarlo. Nos dice que. Nos dirija. A la que tenga la letra T. Vamos a dirigirnos al trabajo. Y le vamos a mostrar. Bien. Llegamos a la zona de minería. Acá está. En lo que vendría siendo. Al lado del HP de Market. Para poder trabajar. Tenemos que venirnos. A este NPC. Y tenemos que apretar. M. Darle click. Comprar el pico que sea. En este caso. Voy a comprar el primero. Y lo compro. Para empezar. A minar. Tenemos que colocar. Un comando. Que vendría siendo este. Barra. Empezar. Mina. Al darle. Nos va a aparecer. Como una señal. Y tenemos que ir a la roca. Y va a comenzar a cargar. Que es como que. Si tuvieras como minando. Y para darte los recursos. Ok. Si básicamente. Ya no te gusta el trabajo de minería. Y quieres trabajar otro más. Básicamente. Tienes que venir. Otra vez. Al mismo lugar. Donde están todos los trabajos. Renunciar al de minería. Y tomar el otro. En estos momentos. Renuncia al trabajo de minería. Y ya tomé el de carpintería. Me estoy dirigiendo a él. Aquí sí que. Que no está el mismo sitio. Donde están los otros servidores. Que lo conocen. La carpintería. Está básicamente. Acá al lado. Que es Jefferson. Al lado del motel. De Jefferson. Ya como tengo el trabajo de carpintero. Solamente tengo que darle al clic derecho. E irme acá a fabricar el mueble. Solamente me posiciono acá. Y me comienzo como a fabricar el mueble. Una vez que se cargue la barra naranja que aparece aquí abajo. Tenemos que direccionarnos a la zona donde están todos los muebles. Para poder entregarlo. Y que nos realicen el pago. Como pueden ver acá. Entregamos nuestro mueble. Y aparece que nos entregó un dinero. Y también la experiencia del trabajo. Otro trabajo que podemos conseguir acá en este servidor. Es el de distribuidor. Básicamente es como que si fuera un trabajador de Mercado Libre. O Amazon. Este trabajo no es como los típicos camioneros que están en otro servidor. Sino básicamente. Vean solamente. Mira. Acá yo selecciono mi camión. Que en este será el Benson. Y me lleva el camión. Tengo que... Tengo un suministro de 300. Y eso tengo que llevarlo a unos ciertos lugares. Eso no es que yo voy al lugar. Ya descargo. Y vengo otra vez al lugar para recargar. No. Solo que voy al sitio. Descargo. Me resta una cierta cantidad de suministro. Y voy a otro sitio. Y así sucesivamente. Hasta que me quede con cero suministro. Una vez que me quede con cero suministro. Vengo nuevamente al trabajo de... Distribuidor o repartidor. Y puedes reabastecer tu suministro para llenar el camión. Obviamente vas a utilizar el mismo camión. Y por eso tienes que cuidarlo. Si ya no quieres seguir trabajando de distribuidor o de repartidor. Solamente tienes que entregar el camión en esta zona. Que dice entregar vehículo de trabajo. Y obviamente se va a desaparecer. Y no va a regresar como que... No va a pagar como 23 dólares. Ahora si. Tocando temas de sistemas medios complejos o llamativos. Es este. La verdad a mi me llama la atención este sistema. Que vendría siendo el mecánico. Aquí tu puedes modificar tu carro como tu quieras. Literalmente. Así que te voy a mostrar más o menos que es lo que puedes conseguir. Básicamente puedes conseguir lo que vendría siendo parte del motor. Visual, pintura, extras y pegatina. En el motor podemos encontrar otras opciones que podría mejorar. También las transacciones y... Es decir, una barbaridad este sistema de mecánico. Es decir, si quieres modificar tu auto para que solo sea de aceleración. Puedes hacerlo. Si quieres que sea de velocidad. Puedes hacerlo. Si quieres que sea de arranque. También. Ya eso depende de ti y de como tú quieres que sea tu auto. Es un sistema muy complejo y muy completo. La verdad a mi me gusta. Y no es porque esté acá y quiera mostrar. Lo mejor y lo mejor. Pero la verdad me llama la atención este sistema. Es una barbaridad. Y la verdad espero que a ustedes también le llame la misma la atención. Y que puedan entrar al servidor y puedan probar este sistema. Y puedan tener los autos que quieran. Nomás imagínense. Como hacer unas carreras y modificar tu auto. Y ser uno de los más... Para no decir la palabra, ¿no? Pero bueno, en fin. Este es un sistema que es muy gota. La verdad. Y bien. Para culminar. Vamos a terminar con lo que vendría siendo el sistema de la PDF. Este es un mapeo que la verdad es un poquito llamativo. Y si bajamos por acá. Encontramos la sala de procesamiento. Por decirlo así. Donde los ilegales que entren por aquí pueden entregar sus objetos. Y pueden entregar su dinero. Pueden tomarse la foto. Para hacer roles y X cosas. Y tienen sus salas de procesamiento. Al igual, la policía tiene el estacionamiento. Vamos a esperar que abra la puerta. El estacionamiento donde pueda traer a los prisioneros directamente. Uy, uy, me deja traer. No, bueno. Bueno, listo. En fin. Básicamente este es un mapeo muy llamativo también. Pero más llamativo va a ser este sistema. Que la verdad a mí me gusta. Porque personalmente di las ideas. Y de ahí fue que comenzaron a hacer los cambios. Y a crear dicho sistema. Lo que sí puedo mencionarles. Es que a este punto que está acá. No es provisional. Es decir, es por comando. Que va a ser barra central. Pero al colocarlo. Abre este panel. Donde nos da la bienvenida. A la aplicación del oficial. Donde está también el de buscar ciudadanos. Donde van a aparecer todos los ciudadanos. Si los queremos buscar. En mi caso voy a buscarme a mí mismo. Ronnie Cooper. Y aparece mi nombre y apellido. El género. El DNI. Las propiedades. Registro criminal. Si es que estoy. Si estuve detenido algún día. En búsqueda de captura. Me dice que no estoy. Y vehículo. Aparece en vacíos. Porque no tengo propiedades. Y no tengo vehículo. Y al igual. No tengo registros criminales. Y tampoco estoy en búsqueda de captura. En dado caso. Que tú quieras agregar a alguien. En búsqueda de captura. Podemos ir a la sección. De busca y captura. Aquí puedes encontrar. Un pequeño panel. Donde aparecerán. Todos los registros de búsqueda de captura. De los ciudadanos. Y podemos agregar también. A una persona. Buscando el nombre. Seleccionándolo. Colocando los cargos. Que se le va a colocar. Y podemos añadirlo. Como por ejemplo. Pudieron ver en pantalla. Que me agregué a mí mismo. Como busque y captura. Es decir. Que estoy en busque y captura. Si vamos a la sección. De buscar ciudadano. Y me busco otra vez a mí. En vez de decir. Que no estoy en B y C. Ahora si va a decir. Que si estoy en B y C. Eso da como que una mejor manera. De buscar a una persona. Y que te de todos los datos. Literalmente. Otra de las opciones. Que podemos encontrar. En esta aplicación. De la FD. Es el multar. Donde podemos colocar. El nombre y apellido. Que voy a colocar Ronnie Cooper. Vamos a colocar un motivo de la multa. Por ser guapo. Obviamente. Y vamos a colocar un monto. Al tener eso. Lo damos a multar. Y nos da un aviso. Multaste a Ronnie Cooper. Por 10.000. Razón. Por ser guapo. Y administración de federal. La administración federal. Básicamente. Ahí es el último registro. Que hubieron. De los civiles. Que fueron detenidos. Donde aparece la fecha. El nombre. Cargo. Fianza. Y el tiempo. Para añadir a alguien. Le damos a ese botón. Y podemos buscar a alguien. Para poder procesarlo. Seleccionamos los cargos. Y el sistema. Automáticamente. Nos está colocando. La suma. En dado caso. De que esté en B y C. Se va a colocar. Automáticamente. Y nos va a tomar. La suma. De esos cargos. La verdad. Me gusta. Este sistema. Como repito. Fui. La persona. Que dio la recomendación. Y la verdad. Está completo. La verdad. Me gusta. Y si te quieres salir. Pues bueno. Ahí. Y bueno amigos. Hasta acá el video de hoy. Estos son los sistemas. Hay más sistemas. Solamente. Que no quiero abarcar tanto. Porque ya el video. Se me está haciendo. Un poco largo. Pero la verdad. A mi me gusta. Este servidor. Y si quieres. Rolear en este servidor. Y quieres estar. Creando contenido. O ciertas cosas. Puede. Ir a la descripción. Donde encontrará. Los datos. El servidor. Que sería. El link. De foro. Encontrarás también. El link. Del discord. Y otras cosas más. Así que. Darle like. Suscríbete. Comenta. Y chao chao. Beso en el siempre sucio. Adiós. Gracias por ver el video.